Eso es lo que hay que dejarles saber a la audiencia y vamos a ver si ahora hacemos contacto con la comisionada Daniela Levin Cava del distrito número 8 del condado de Miami-Dade que nos va a hablar precisamente de esta legislación histórica que garantizaría que las familias trabajadoras obtengan licencia remunerada y tiene el potencial de mejorar las vidas de miles de trabajadoras del condado de Miami-Dade. Esto es algo que ocurrió esta mañana, vamos a ver cuál fue el resultado de esta reunión en la comisión del condado de Miami-Dade y vamos a ver cuál es esa lucha que tiene la comisionada Daniela Levin Cava. Porque como comentaba con Giovanni fuera del aire, es importante que las personas que trabajan para nuestro condado se sientan garantizadas y que estén protegidas. Eso es correcto, Wendy. Y nosotros hemos brindado durante muchísimo tiempo ese apoyo a nuestros comisionados. A todos ellos. Creo que quiero darle las gracias a Daniela Levin, nuestro comisionado del distrito número 8, por apoyar a nuestra fundación. Pasamos la semana pasada recibiendo, perdón, fue esta semana, ¿no? Esta semana, antes de ayer. Antes de ayer pasamos por la comisión recogiendo una ayuda que nos da a nuestra fundación para que nosotros podamos seguir llegando a nuestra comunidad. Así mismo. Y lo más importante que todas esas ayudas y cada granito de arena que aportan ellos y ustedes también los que nos apoyan hacen una gran diferencia en la comunidad. Vamos a verificar si ya la tenemos en línea. Muy buenas tardes, comisionada Daniela. ¿Cómo está usted el día de hoy? Hoy, un día maravilloso. Gracias. Bueno, nos alegramos. Sabemos que usted siempre está muy activa en nuestra comunidad. Pero hay un tema que justamente anunció usted en estos días la legislación histórica que garantizaría que las familias trabajadoras obtuviesen licencia remunerada y tendría el potencial de mejorar la vida de miles de trabajadores del condado de Miami-Dade. ¿Qué ocurrió hoy en esa reunión de la comisión? Sí, sí, gracias. Mira, esa también es una causa de derechos humanos. Es gente trabajando y no recibiendo ningún día de sueldo para enfermedad y si tienen que ir al trabajo o perder dinero o peor perder su empleo. O si los niños están en casa enfermos, no pueden quedar con ellos. Entonces, es algo muy básico. Pero salió que tuvieron los miembros del comité muchas preguntas. No sabían cuánto costaría para dar estos beneficios y hicieron más información. Entonces, ellos tardaron la decisión, el voto para un mes. Y en el mes, durante el mes, el condado administrativo va a seguir estudiando, buscando datos para saber el impacto financiero al condado. Y, bueno, ojalá que finalmente van a votar para dar estos beneficios a los que están trabajando, bajo de contratos, haciendo servicios para el condado de Miami-Dade. Y, bueno, espero que van a mirar como yo miro, que es algo muy básico, no muy caro. Y, de toda manera, es necesario. Como usted lo dijo en estos días, que todos los empleados, trabajadores merecen tener tiempo para cuidar de sus hijos, de sus padres que envejecen, y también de ellos mismos sin el riesgo de perder un cheque de pago ni de su trabajo. Exacto, exactamente. Y muchas vinieron decir lo que están pasando para ellos mismos, sus cuentos. Y mi corazón estaba rompiendo con lo que han dicho. Unos que tenían que ir al trabajo y dejando los niños en casa sin nadie y otros que tuvieron que ir aunque estaban enfermos. Y eso también es contagioso para los demás. Pero eso no es solamente de imaginación. Está corriendo para cienes y cienes de trabajadores en los edificios del condado. Los que limpian, los que están haciendo la protección, los que están haciendo la protección, la seguridad. Uno, por ejemplo, de la compañía de guardia dijo que si tiene que ir al trabajo enfermo, si no durmió bien, no está, no puede ser su protección al mismo nivel. Y él está encarga de revisar que no hay armas fústiles entrando en los edificios y es peligroso encima de todo. Eso que tenemos que luchar durante este mes para que se haga conciencia de que es necesario. Sí, tenemos cinco miembros del comité y pueden comunicar con ellos, contar los cuentos y su apoyo para cambiar la ley. Suárez fue el único que votó para este cambio y nosotros dijeron, bueno, unos dos que quisieron más información, como está comisionada Heyman y el comisionado Díaz. Y pero me pareció que nosotros estaban en contra, no importaba más datos, pero ojalá si siempre hablan con ellos pueden cambiar su opinión. Asimismo, comisionada, vamos a luchar para que podamos todos estar de acuerdo y que esto sea una realidad para beneficiar a muchísimas personas en nuestro condado de Miami-Dade. Y también sabemos, comisionada, que está trabajando muy conjuntamente con el Censo 2020 y que vamos a tener eventos comunitarios acerca de eso. Sí, es tan importante que contamos todos, todos los miembros de la comunidad, no importa su estatus de inmigración, no importa de dónde viene, no importa si está aquí para poco tiempo, si está viviendo aquí en Miami-Dade, ahora mismo debemos contar todos, porque eso va a significar cuánto recibimos en fondos federales y cuánto recibimos en miembros del Congreso y miembros representantes estatal. Eso es la manera en decir que aquí estamos listos para todo lo que la comunidad puede ofrecer y que estamos aquí para participar en la comunidad. Muchas gracias, comisionada. Y bueno, aquí tenemos a alguien que le quiere dar un mensaje. Daniela, ¿qué tal? Giovanni Pereira, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por llamar. Gracias por todo, por todo ese apoyo que nos ha brindado a nuestra fundación. Gracias por esa labor tan bonita y ese gesto que tuvo con nuestra fundación esta semana. Le doy la gracia en nombre de nuestra comunidad y que créame que juntos somos más. Tenemos que presionar un poquito más a nuestro comisionado Pepe Díaz para que apoye y sea una sola voz juntos para poder llegar a que se pueda pasar y pensar en todos nuestros amigos, nuestros hermanos que trabajan en nuestro condado. Está muy bien dicho. Mira, este comisionado está muy en, tiene mucho apoyo para la ley de Living Wage, pero él quiso más datos saber cuándo va a costar. Pero yo creo que sí, él va finalmente dar su apoyo también a este cambio, que no es muy grande. Estamos hablando de solamente cinco días al máximo de beneficio de enfermedad y eso también es proporcionado al tiempo que trabaje. Si está part-time, gana la mitad. Entonces, eso es muy mínimo para dar algo de dignidad. Pero también tenemos que hablar entonces con el comisionado Bobo, ¿no? Para poner un poco más de presión, o no presión. explicarle que con esos datos que usted, o que necesitan, o que están pidiendo más información para que el voto sea favorable. También el comisionado Bobo, que nos apoya, pues también le podemos pedir ese apoyo aquí en 94.5 y en 98.7. Muchísimas gracias, comisionada. Gracias a ustedes y ojalá. Gracias. Muchísimas gracias por este contacto aquí en nuestro programa, Conéctate con TFKM. Cuando quiera, cualquier tiempo. Así mismo, así que sabemos que en vivo vamos a tenerla en las próximas semanas y vamos a confirmar con nuestra audiencia para que estén pendientes. Que tengan excelente tarde. Ok, perfecto, gracias. Muy amante. Bueno, es importante que usted entienda que estos temas hay que tenerlos muy documentados y saber cuál sería el beneficio para nuestra comunidad. Eso es un punto importante, lo que acaba de decir la comisionada, que hay que unirse, pero hay que entender para qué. Quiero, quiero.